Colmena 7 TV El canal digital que impacta Tu vida Presenta Freddy Alejandro en noticias Análisis Comentarios Las informaciones nacionales E internacionales En este momento en vivo Por Facebook, Youtube e Instagram Freddy Alejandro en noticias Saludos amigos y hermanos Que cubren toda la República Dominicana Muy buenas noches Un placer para Freddy Alejandro Una vez más aquí Con el programa En las noticias Todas las noches de 7 a 8 A través de Colmena 7 TV Que es el canal que impacta tu vida Estamos transmitiendo Desde la avenida Las Palmas Número 51 En Las Palmas Terreras Siempre llevando a ustedes interesantes comentarios Las más importantes pues informaciones Tanto nacionales como internacionales En esta plataforma Colmena 7 TV Freddy Alejandro En noticias Inmediatamente yo quiero pues Hacer un llamado especial A todos mis amigos Para que hagan los grupos En esta oportunidad Que vamos a hablar Del 30% de los fondos de pensiones El dinero de los trabajadores dominicanos Vamos a ver quienes son aquellos Que están en sintonía con nosotros Que van a ser los grupos Como yo ahora estoy reenviando el programa A todos mis contactos Como tiene que ser Para que muchas personas Puedan estar en sintonía absoluta Con nosotros en este día Así es También yo quiero pedir Que se suscriban al canal de YouTube Señores En este momento tenemos 3,520 suscriptores Y subiendo Pero gracias a cada uno de ustedes Que todos los días Pues siempre A este El comunicador del pueblo En los comentarios que hacemos De lunes a viernes De 7 a 8 de la noche Así es El 30% De los fondos de pensiones Cuando nosotros hablamos Del 30% De los fondos de pensiones Nos estamos refiriendo Necesariamente A un recurso De los trabajadores dominicanos A un dinero Que De una forma Tesonera ¿Verdad? Han ahorrado Peso a peso En los fondos de pensiones Los trabajadores dominicanos Claro está El mayor porcentaje Lo pone El empleador Pero que yo siempre digo Que a final de cuentas El mismo trabajador Es quien lo paga Porque Si yo como empresario Voy a contratar Un personal Para trabajar Y Ese puesto de trabajo Digamos Que Por decir algo Son 20 mil pesos Mensuales Entonces A esos 20 mil pesos Yo Le digo No, no son 20 Son 18 mil pesos Es un ejemplo Que les estoy dando Entonces Esos dos mil pesos Yo lo cojo Para completar La cuota En los fondos de pensiones Eso es un ejemplo Porque Depende realmente De lo que gana El trabajador En esa misma proporción El empleador Pone lo que le toca Y en consecuencia También el trabajador Pánquite Y los fondos de pensiones Dan ese dinero importante Entonces Mis amigos Aquí Se va a salir De las manos Algunas cosas Nosotros estamos De una forma Inteligente Diciendo Que Van a salir A hacer huelgas Estamos haciendo Un llamado A las autoridades Correspondientes Quienes tienen que ver Que paren La situación Quizás Dándole importancia Al proyecto de ley Del 30% Y no me hacen caso Por eso he dicho En diferentes programas Que Que le den seguimiento A lo que hacemos Porque queda grabado En las redes sociales Para que En el Ese aire acondicionado Pon un poco para acá Por favor Que me estoy ahogando Aquí Y lo ponen para abajo Nada más para ustedes Para así No Por Dios ¿Verdad? Ahí está bien Fred Alejandro Está bien Sí Ahí está bien Sí Ahí está bien Entonces Señores Aquí se va a armar Una huelga De considerables consecuencias Si no se le importantiza Al motor Al pulmón Que mueve la economía En cualquier país Del mundo Que son los trabajadores Dominicanos Ese 30% Ese proyecto De ley Tienen los diputados Señores Que someterlo A votación Rápido Hoy comenzó Una serie De movilizaciones Dicho sea De paso Voy en un momento A presentar imágenes De eso ¿Eh? Y es que este país Nada más Tiene a Pedro Botello El pobre Pedro Botello ¿Eh? Que es el único Que uno ve ahí Claro Hay otros Pero de gran importancia En el país Y de peso Pedro Botello ¿Eh? Y Ramón Albuquerque Ahora Porque no es que Ramón Albuquerque Ha estado desde siempre Pidiendo ese pedido Lo que pasa es que Él tiene una situación Dentro del partido Revolucionario moderno ¿Verdad? Y él está ahora A favor de los trabajadores Y dándole al gobierno Por ese lado Para que den el dinero De los trabajadores Dominicanos El 30% Y eso está bien Ojalá haya más Ramón Albuquerque Como él Claro que sí ¿Eh? Pero el que siempre Ha estado en la lucha Más de un año Pedro Botello El único comunicador Que se ha dado a conocer Públicamente Pidiendo el reconocimiento De ese dinero Del 30% Freddy Alejandro Eh Muela TV Claro que sí Mani Solano En su momento Que sacó los pies Me dijeron que ya de nuevo Está como por entrar A la lucha Ojalá que sea verdad ¿Eh? Ojalá que sea verdad Pero Dios mío Y es que vamos a dejar Que el pueblo dominicano Se caiga muerto ¿Eh? Es que vamos a dejar Que el pueblo dominicano Usted sabe las personas Que han muerto De coronavirus Que tienen su dinerito Ahí Que estaban haciendo El pedido Y que no han podido Conseguir un peso Eso La planta La llamada planta Que murió ¿Eh? Por coronavirus Sí El pedido de la república De la república dominicana Que allí perimió Política Que lo que buscan Que lo que buscan En su cuarto Todos La gran mayoría Los que buscan Su dinero ¿Eh? Y que un sector Importante La política dominicana Que han adulterado Realmente la buena política La política no es mala ¿Eh? La han adulterado La han adulterado Para enriquecerse Cada día más Y que el pobre ¿Eh? Y los más pobres De los más desgraciados De este país Pisotearlo Como han hecho Por tantos años Muchos políticos De este país Por no decir La gran mayoría ¿Eh? Entonces Usted que vota ¿Eh? Que se sacrifica Y se levanta de madrugada Para ejercer su derecho Al voto Aprenda No se deje coger De pendejo Usted tiene que aprender ¿Eh? Y analice Por quien va a votar Anote los nombres Es los enemigos De usted Que dice Ser representante De un sector De una comarca De una provincia Y que realmente No hace nada Por su pueblo Anote su nombre Y no vote por él Porque no podemos Continuar Con un país De esa forma Así no ¿Eh? Vamos a ser serios Y vamos a ser responsables Hoy todos Ignoran el 30% De los fondos de pensiones El proyecto de ley ¿Cuánto tiempo Tiene ese proyecto En la Cámara de Diputados En esa comisión? Ahora se lo quieren Todo Achacar Vamos a usar ese término De De los De los campos ¿Verdad? Medio campuno ¿Eh? Achacar al COVID-19 Al coronavirus Y que la pandemia Y que por la pandemia No se puede Y 15 días más Otra semana Y que hay que Muchos diputados Tienen el COVID-19 Señores ¿Eh? Pero los que no tienen El COVID-19 ¿Por qué no No trabajan? ¿Por qué no No van A la sesión? ¿Eh? Y no solamente El proyecto Del 30% Sino los otros Proyectos Que están ahí ¿Verdad? Pero el más importante Para mí Es el de los Trabajadores dominicanos Los que necesitan Sus cuartos Porque se está Muriendo de hambre Porque en este país Se está pasando Dificultades Para nadie Es un secreto Que esto no lo aguanta A nadie Usted se recuerda La canción De Bulfido Vargas Esto no lo aguanta A nadie Y esto No lo aguanta A nadie Señor Esto está terrible Yo le estoy pidiendo A Dios Al Dios del cielo Que verdaderamente En este país ¿Eh? Venga uno Que surja Una nueva política ¿Eh? Que puedan Adesentar La política En este país ¿Eh? Que surjan Políticos ¿Eh? Muchos más decentes Con más sensibilidad Humana Que verdaderamente Puedan gobernar A favor de un pueblo Que necesita ¿Comprenden? Porque así no se puede ¿Eh? Así no se puede Aquí todo el mundo Sabe Que el pueblo Trabajador Necesita Un poquito De sus recursos Que ha ahorrado Y todo el mundo Sabe ¿Eh? Que esa ley 8701 No sirve Por eso Están pidiendo Que hay que Reestructurarla ¿Eh? Entonces Así no Tenemos Señoras Y señores Miren Hoy Comenzaron Las marchas O manifestaciones En pro De defender Los recursos ¿Eh? De los Trabajadores Dominicanos Y vamos Y vamos a Continuar Así Si hay que Salir Vamos a Salir Si quieren Que luchemos En el terreno Que quieran Vamos a Luchar Pero tenemos Que demostrar Que unidos Somos más Y esos Y esos Y esos pendejos Activistas Que quieren Que Que el Chinero Pele a China Para ello Chupar Que se Vayan Para el Carajo O que O que Se empoderen Y que Salgan También Y que Luchen Por lo De ellos Que no Dejen Un Grupito Solamente Luchar Por ellos Porque 70% De los Fondos De Pensiones Esa ley Que está En la Cámara De Diputados Hay que Darle Importancia En este País Porque Si en Otro País Se lo Han Dado Porque Aquí No Lo Pueden Dar Un País Tercer Mundista Como El De Nosotros Con Muchos Recursos Económicos Con Grandes Hombres Trabajadores Pero Pobremente Gobernado Y Yo No Estoy Hablando De Luis Abinader Que Dios Me Perdone Si Hablo De Él Porque Apenas Tiene Un Año Y Quizás No Completo Todavía No Estoy Hablando De Luis Abinader Estoy Hablando Más Para Atrás De Esos Gobiernos Insensibles Que Han Pasado Por Este País Que Solamente Se Han Preocupado Por Una Sola Cosa Llevarse Las Arcas Del Estado Llevarse Todos Los Recursos Del Estado Hasta Tal Punto Que República Dominicana Tiene Una Deuda Que Ni Siquiera Mis Nietos Van A Poder Pagar Más Para Allá Todavía Y eso Busca Dinero Y coge Prestado Pero Porque 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 No Cogen Prestado Para Darle 30% Al Fondo De Pensiones Ah No Ahí No Se Puede Coger Prestado Así No Señores Este País Se Jodió Ya Este País Está Jodido Si Dios No Mete Su Mano Poderosa Y Surja Un Sector Unos Políticos Que Sean Serios Responsables Y Que Sepan Gobernar Ojalá Sean Estos Que Estamos Nosotros Viendo Que Se Están Que Que Están Haciendo Un Esfuerzo El PRM Primera Vez Que Es Gobierno Este Nuevo Partido Que Salió Del PRD Aunque La Gran Mayoría Viene Del PRD Viajísimo También Están Haciendo Un Esfuerzo Sobre Humano Usted Lo Sabe Que Es Así Porque Gobernó Un País Como Lo Dejaron Que Saquearon Todavía Están Saliendo Nombres Y Ellos Dando Pataleo De Borracho Y Justificando ¿Verdad? Gobernar Un País Con Una Pandemia No Es Fácil Demasiado Demasiado Hasta este Momento Ha Hecho Este Hombre Luis Abinader Pero Ojalá Que Sea Él 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 Que Encamine Este País Por Sendero De Paz De Felicidad Y Sobre Todo Gobernar A Favor De Los Trabajadores De Los Más Pobres De Los Más Desgraciados De Este País Que No Tiene Doliente Que No Tiene Gente Que Lo Defienda Ese Muchacho Pedro Botello Que Usted Ve Que Todo El Mundo Dice Que En El 2024 Va Ser Presidente De La República Hasta Este Momento Lo Veo El Único Que Tiene Esa Sensibilidad Humana A Favor Del Pueblo Dominicano Y De Los Trabajadores Pedro Botello Vamos A ver Si 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 viene Otro Y Con Él Un Grupo De Personas Que No Tengan Hambre Del Poder De Dinero Porque Ese Es el Problema Que Muchos Llegan Humildes A La Política Sin Tener Nada Se Hacen Popular Y Se Embriagan De La Política De Tal Forma Que No Cono a Nadie Yo Hoy Vine Duro Y Culvero Porque Realmente Al Pobre Al Desgraciado Aquí Nadie Le Hace Caso Y Ese Pobre Y Ese Desgraciado El Día Que Se Decida Salir A Jugársela Todo Por el Todo Sin Importar Nada Usted Verá Que Entonces Van A Comenzar A Hacerle Caso A A Este Pobre Pueblo Maltratado Cada Vez Que Me Llaman A Mí Que No Tienen Para Comer Que No Tienen Para Comprar Una Receta Yo Me Quiero Caer Muerto Y Mucha De Esa Gente Señores Trabajando Pero Ganando Dos Pesos Dos Cheles Que No Le Da Para Nada ¿Comprende? Porque Ese Ese Es Otro Problema Que Hay En Este País Como 50 Mil Sueldo Mínimo Hay Que Aumentar A Los Trabajadores Eh Del Gobierno Para Allá ¿Verdad? A Los Privados Nada Y Con Esos Dos Pesos Tienen Que Pagar Casa Tienen Que Comer Desayuno Comida Cena Leche Para Los Hijos Eh Eh Pagar Internet Si Lo Tiene Eh Hay Que Comprar Una Tarjeta El Teléfono Por si Me Quedo En El Carro Por ahí O No Tengo Dinero Ah Comprar Una Tarjeta No No Da Para Nada Es Como Si El Sistema Lo Está Impulsando Que Roben En Las Empresas Una cosa Increíble Entonces Pueblo Dominicano Usted Pone Y Quita Líder La Palabra Dios Dice Que Dios Es Quien Pone Quita Reyes Pero Aquí En La Tierra Usted Tiene La Facultad Para Quitar A Todo El Enemigo De Usted El Que Le Quita Su Comida De La Boca Usted Tiene Que Arrotar Su Nombre Para Que Cuando Llega El Momento No